¡Suscríbete al canal! Y la versión en la cual trae el fondo transparente es de pago, lo digo ya de entrada Encontraré los dos enlaces en la caja de descripción, los iconos que utilizo son el Pixel Icon Pack Que también os lo dejaré en la descripción y utilizo el Nova Launcher, ya que no utilizo el lanzador que viene de inicio Bien, dicho esto, os voy a decir la aplicación que os traigo hoy al canal que se llama NewPipe Y ha hecho que deje totalmente en segundo plano la aplicación oficial de YouTube ¿Por qué? Pues porque reduce entre el 80 y el 90% de las publicidad Ya sabéis que cada vez que entráis en YouTube hay publicidad por todos lados, incluso muchísima más intrusiva de lo normal De última, pues yo he notado desde hace 3 semanas por aquí una cantidad enorme de publicidad Y bueno, pues os lo dejo como modo alternativo por si queréis descargarosla y probarlo ¿Qué le hace en especial? Pues que podéis descargar tanto audio como vídeo O sea, funciona igual, tiene unas tendencias con todos los vídeos más reproducidos Aquí, yo como no habré iniciado sesión para hacer suscripciones, pues no he hecho nada Ni tampoco me he suscrito a ningún canal Si nos vamos al apartado de ajustes, vídeo y audio Podemos cambiar tanto la resolución del vídeo como los formatos que queremos descargar Tanto el vídeo como el audio Y usar algunas que otras opciones Como por ejemplo usar el reproductor antiguo que estaba en YouTube Que hacía medio del framework de Android Mostrar opciones de reproducción con el mediacente de Kodi, etcétera, etcétera Yo en este caso no toqueteo absolutamente nada ¿Vale? Porque las opciones básicas que vamos a utilizar son las siguientes Bueno, vamos a descargar Aquí ponemos la ruta donde queramos descargar tanto el audio como el vídeo La apariencia podemos cambiar incluso si queremos el tema claro o oscuro Vamos a ponerse claro, que se ve mejor Mostrar consejos para mantener Bueno, yo esto lo dejo de fábrica, ¿vale? Tampoco lo toqueteo El historial de descarga y contenido En este caso pues podemos cambiar el país De contenido En este caso pues Imagino que está España por aquí España Mostrar contenido restringido ¿Vale? O si tenéis menores en casa y no queréis que tenga Esta aplicación pues Hacéis este vídeo y evitamos un susto Y bueno Importar también la base de datos O exportar la base de datos Pero no tener que estar configurando los ajustes Cada vez que cambiamos de ROM o algo Bien, ¿Cómo funciona? Muy sencillo Le damos a la lupa Buscamos el canal que queráis En este caso yo voy a poner el mío Y nos vamos a meter en un vídeo Vamos a esperar que cargue Y bien Las opciones más interesantes Es que podemos darle aquí Donde pone segundo Y se reproducirá en segundo plano El sonido ¿Vale? Lo estáis viendo aquí Vamos a quitar esto Y podemos hacerlo A modo de podcast ¿Vale? Pues lo dejamos en segundo plano Con la pantalla bloqueada Y podemos seguir reproduciendo el sonido Si después por ejemplo Le damos a pop up Crea Un vídeo En forma De ventana flotante La cual Seguirá estando ahí Para lo que queramos hacer Si estamos en ajuste Pues sigamos viendo el vídeo Y no perdernos Eso que Que nos interesa ¿Vale? Si pulsamos en él Y le damos al cuadrito Volvemos a la pantalla Predeterminada del vídeo Bien Lo que decía Lo interesante Es que si le damos aquí arriba Podemos cambiar La resolución Que queremos ver al vídeo Y si le damos aquí Donde está la flechita Hacia abajo Podemos seleccionar Si queremos descargar el vídeo O el audio Y en los formatos Que queremos descargarlo En este caso 144 240 360 480 720 O 1080 En mi caso 1080 Porque el vídeo está subido en 1080 O si queremos descargar el audio Recordamos que el M4A Era el mejor formato Y le damos Y listo O sea La aplicación no tiene absolutamente nada Es muy sencilla Y ya os digo Tanto para reproducir en segundo plano Como para ver Un pop-up Como para descargar audio o vídeo Os va a venir fenomenal Así que nada chicos Yo lo dejo aquí en el canal Espero que os guste Dadle a like Compártelo Si te ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!